Ahora nos acompañan Marcia Sobal Barro y Rodrigo Monterrey de Ciudadanos por la Libertad para conversar sobre la posición de esta organización política sobre el acuerdo alcanzado entre la OEA y el gobierno de Daniel Ortega. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Marcia, comencemos hablando de las respuestas que ustedes dieron cuando se conoció inmediatamente este acuerdo entre el gobierno y la OEA. Ustedes dijeron que era un primer paso en la dirección correcta y se mostraron más optimistas que otras organizaciones políticas sobre este acuerdo. ¿Por qué? ¿En qué basan ese optimismo? Bueno, como lo decimos en el comunicado, este es un primer paso. Tal vez no es el que todos los nicaragüenses estamos deseando o hubiésemos esperado, un poco más, ¿verdad? Pero recordemos que la OEA de cierta manera escuchó a todos los sectores y ahí estamos esperando el acuerdo de entendimiento que será el 28 de febrero en el cual nosotros esperamos que sea más firme y se retomen muchas de las cosas que tal vez en esta primera parte no se dicen. Se usa un diálogo bastante diplomático en esto y nosotros seguimos esperando que hayan respuestas más positivas, más contundentes y seguimos en esa demanda que es la del pueblo de Nicaragua en esperar que se cumplan lo de la carta y que sean escuchadas realmente esas demandas que ya la OEA escuchó de diferentes sectores y nosotros seguimos, o sea, tenemos la esperanza pues de que en este acuerdo de entendimiento hayan cosas nuevas que hicieron falta tal vez en esta primera parte. Ahora, Rodrigo, ¿ustedes consideran que este acuerdo alcanzado con la OEA, ustedes como movimiento político, es un borrón y cuenta nueva? Estamos diciendo que aquí ha habido serios atropellos a las instituciones democráticas, a la oposición, un golpe de estado virtual a la Asamblea Nacional que destituyó a diputados electos legítimamente en 2011. ¿Consideran esto un borrón y cuenta nueva? Sí, yo creo que sería grave decir que esto es un borrón y cuenta nueva. No podemos obviar las cosas que ya han pasado. Han habido muchas violaciones a los derechos de todos los ciudadanos, ¿verdad? Pero efectivamente, te puedo decir, Carlos, que he podido observar, digamos, y creo que esto es algo que lo ha visto todo el grupo, que tratar de tener todo o nada es algo que nos ha llevado a la posición, perdón, de quedarnos siempre en nada. Sí creemos que... ¿Pero qué significa eso? Significa de que nosotros estamos de acuerdo con que se den los pasos necesarios para recuperar la democracia en este país, de que a la fecha de hoy, con lo que sabemos de los pronunciamientos, no están todas las condiciones, pero se están enrumbando, digamos, hacia tener elecciones libres y transparentes, que es lo que siempre hemos venido pidiendo. Marce, pero ustedes consideran, por ejemplo, que... A ver, tenemos un gobierno, el presidente Ortega ya cumplió 10 años en el poder, hace unos días dijo que pretende quedarse por 10 años más. Y durante este proceso lo que hemos visto ha sido un deterioro brutal de la democracia en Nicaragua, que ya ha por ser una democracia bastante débil. ¿Creen ustedes que ahora el presidente Ortega estaría dispuesto a hacer reformas que garanticen, por ejemplo, procesos electorales transparentes? Bueno, eso es lo que está por verse y eso es lo que el pueblo espera que se dé. Entonces, nosotros y lo que tenemos que hacer, no solamente Ciudadanos por la Libertad, sino que todo el pueblo de Nicaragua es seguir insistiendo y seguir demandando esas reformas constitucionales, sobre todo el respeto a las ya leyes establecidas, a los procedimientos, el respeto a la institucionalidad, el respeto a que en Nicaragua hayan elecciones libres y transparentes. Entonces, nosotros seguiremos en esa lucha, seguiremos en esa demanda e instando al pueblo de Nicaragua que se siga organizando, por eso Ciudadanos por la Libertad está en este proceso organizativo, porque aquí para hacer luchas en las calles, para hacer demandas, primero hay que estar organizado. Y nosotros ya lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando y ese es nuestro camino, seguirnos organizando, fortaleciéndonos, porque a pesar de todo, a pesar de que nos han despojado o nos despojaron nuestras diputaciones, en el caso mío yo era diputada suplente, nos han quitado el derecho a elegir libremente, nos han quitado la opción a elegir y a ser electo, sin embargo no nos hemos quedado sentados, seguimos organizando porque vamos a seguir demandando no lo que es bueno para Ciudadanos, para Libertad o para mí o para Rodrigo, para un grupo, sino que lo que es bueno y lo que debe de ser bueno para Nicaragua. Rodrigo, hablemos del tema de los diputados que fueron destituidos de la Asamblea Nacional. La mayoría formaban parte de lo que era el Pli en ese momento, a nombre, por decirlo así, del excandidato presidencial Eduardo Montialegre. A ustedes al decir que este es un primer paso en la dirección correcta, este acuerdo con la OEA y el gobierno, ¿están aceptando ese golpe de Estado contra la Asamblea Nacional? ¿Ustedes van a callar el hecho de no seguir exigiendo que se haya irrespetado el voto del pueblo, la gente que eligió por un proceso electoral, si bien viciado, pero que eligió a estos diputados y eran electos elegítimamente? Pues la verdad es que nosotros en ese sentido no nos hemos callado, no lo hemos callado nunca, lo seguimos diciendo, ¿verdad? Pero como te decía también anteriormente, eso es algo, digamos, que sí efectivamente ya pasó, no fue culpa nuestra, fue una arbitrariedad lo que se dio, lo que se cometió. Hoy en día están iniciando una nueva legislación y nosotros la prioridad que tenemos ahorita es la conformación del Partido Político Ciudadanos por la Libertad, esperando que el presidente de la República tenga la madurez y suficiente, ¿verdad?, y la responsabilidad suficiente para dar elecciones libres y transparentes, que es condición sine qua non para todos los países de la región, ¿verdad?, de que Nicaragua siga siendo un país que tenga al menos libertad para poder elegir a las personas a través de una elección. Entonces, en ese sentido, nosotros nos estamos preparando por si acaso se dan las condiciones. Y quiero hacerte claro en decirte lo siguiente, de que nosotros no vamos a participar en una elección bajo las mismas condiciones de la elección que se dio antes. Estoy seguro de que todos los que formamos Ciudadanos por la Libertad preferimos, una vez que nos den el partido político, perderlo nuevamente, pero no participar en una elección, digamos, que no tenga condiciones adecuadas. Pero entonces, ¿por qué entra este proceso? Ustedes están gestionando su personería jurídica para participar en las elecciones próximas municipales. Como vos decís, ya este movimiento político se le arrebató una casilla, que era la de la ALN y luego la del Pli, ahora están buscando una tercera, sin que haya garantías de que esta película no se repita. ¿Por qué han tomado esta decisión? Bueno, por primera vez estamos buscando tener nuestro propio partido, cosa que es un derecho que tenemos como ciudadanos. Nuestra gente ha estado anuente a que luchemos por la vía cívica, porque aquí no podemos estar pensando en irnos a una guerra. Aquí solo hay dos caminos, la lucha cívica y una guerra. Yo, en lo personal, en lo familiar, ya viví una guerra, ya perdí hermanos, perdí tíos, perdí, tengo sobrinos huérfanos producto de la guerra y soy una de las que no quiere una guerra a como miles de nicaragüenses. Pero lucha cívica también es lo que están haciendo los campesinos, que se oponen a la construcción de un canal interoceánico, o lo que están haciendo los pobladores de las zonas mineras que se oponen a este tipo. Claro, exactamente, exactamente. O sea, el hecho que nosotros estemos demandando un derecho, que es tener un partido político, porque nos han arrebatado hasta ese derecho de tener una opción política, estamos demandándola como un derecho que tenemos para ver y hacer entender a este gobierno que es un derecho de los nicaragüenses. Eso no significa que el hecho que nos estemos organizando en todo el territorio nacional y que estemos pidiendo una personería jurídica, que es un derecho, repito, que tenemos, no significa que estamos diciendo que todo está bien en este país. Al contrario, hemos sido y vamos a seguir siendo críticos al sistema, críticos a lo que está mal, que en este país, desgraciadamente, casi todo anda mal. Pero ese es el camino que debemos de seguir por la vía cívica, solicitar ante el Consejo Supremo Electoral, porque aquí te roban, baja la policía, aunque sepas que la policía nunca te resuelve. Primero echan preso al que se robó la gallina que al violador. O sea, tenemos que seguir ese camino y seguir en esa lucha. Por eso te decía, nosotros para seguir demandando nuestros derechos, nuestras libertades, debemos de estar organizados. Y la gente hoy en día le gusta tener una figura jurídica, política, legal, que se sienta identificado para seguir en esa lucha. Pero basta un partido político, ¿no sería más bien cosa de un liderazgo que genere credibilidad entre el electorado? Yo creo que ahorita lo que se adecina son elecciones municipales. Entonces el país no necesita de un liderazgo, necesita de muchos liderazgos, liderazgos locales. Y estos liderazgos locales necesitan un espacio saneado para poder proyectarse y poder optar al poder político y cambiar las cosas a través de la política. Y de muchas, disculpa, y de muchas, o sea, yo nací en la política, yo soy política, Rodrigo es político, pero habrá otro sector, otro segmento de la ciudadanía que se identifican como sociedad civil, entonces que se organicen en sociedad civil. Yo soy política y me gusta la política, me organizo en un partido político. El que no le gusta la política se organiza en un movimiento civil, como por ejemplo el movimiento que lucha por las tierras, tenemos otros organismos de la sociedad civil que desde ahí también hacen su lucha. Entonces yo soy política, yo me identifico con un partido político porque toda la vida he pertenecido a un partido político, entonces estoy organizada en un partido político. Eso no significa que los que no se identifiquen con un partido político no puedan estar organizados y seguir su lucha, que al final es la lucha de todos. Esta gestión que están haciendo para conseguir la personería jurídica, ¿en qué situación está? ¿Cuál ha sido el acercamiento que han tenido con el tribunal electoral? ¿Qué requisitos están solicitando? Lo que la ley establece. La ley establece, de verdad, un procedimiento que se tiene que nombrar primero juntas directivas municipales en los 153 municipios. Haciendo asambleas, nosotros tenemos siempre asambleas de más de 30 personas por municipio. Luego que pasa la ronda de las elecciones municipales, se va a hacer una de directivas departamentales y posteriormente terminar con una gran convención para elegir a las nacionales. Todo esto con la supervisión de un representante del Consejo Supremo Electoral quien da fe del quórum, digamos, de las personas que están participando en cada uno de los municipios. Y déjame decirte que este tipo de trabajo también es un trabajo duro que solo se puede lograr con organización y a como está la política hoy en día con mística también, porque los pocos que aún nos mantenemos, digamos, al pie del cañón, digamos, que no renunciamos o que no nos queremos rendir a la idea de vivir en una dictadura que todavía nos queremos seguir organizando, lo hemos hecho a través de la mística, porque ya básicamente no hay nada, diputados no hemos tenido, entonces no hay gente que tenga cargo, que esté ganando dinero por eso, y entonces ahí es donde está la mística nuestra y de las personas que nos acompañan también. Ustedes tendrán que elegir también sus candidatos para participar en ese proceso electoral. ¿Tienen ustedes alguna aspiración política? ¿Vos como candidato por Granada? Sí, en mi caso sí. Ahorita estamos en otro proceso, sí, que no tiene, digamos, que ver con eso, y como te digo, no estamos seguros de que vamos a participar. Te repito nuevamente, preferimos perder el partido, si acaso no lo llegan a dar, preferimos perderlo antes que participar en una elección que no llene los requisitos, para nosotros como políticos, ni para los ciudadanos nicaragüenses. Carlos, aquí lo importante y lo que la ciudadanía debe de estar claro, y lo está, al menos en la parte nuestra, es que nosotros no estamos mendigando nada, no estamos pidiendo que nos regalen un partido, una personería jurídica, estamos demandando un derecho y estamos cumpliendo con lo que mandata la ley y haciendo lo que mandata la ley y hasta haciendo las exigencias del Consejo. Una de las cosas arbitrarias o una de las cosas difíciles que nos ha puesto el Consejo Supremo Electoral ha sido, por ejemplo, el tener que hacer en un departamento, te voy a poner por ejemplo Managua, que lo coordino directamente, hacer nueve asambleas, un solo día y en la cabecera departamental. Entonces, eso nos ha ocasionado un desgaste físico y económico, por ejemplo, en Chontales, dos asambleas, es un departamento con comunidades largas, la costa atlántica, pero sin embargo nosotros estamos venciendo esos obstáculos y como decía Rodrigo, con gente comprometida, con gente que espera un cambio, con gente que anhela la libertad, que anhela la democracia. ¿Tienen una fecha a tope para decidir si irán o no a las elecciones municipales? Bueno, cuando ya se abra el proceso de, hay una convocatoria por parte del Consejo, hay un tiempo determinado que te lo establece el mismo Consejo Supremo Electoral, pero eso ya lo veremos en su momento. Ahorita nuestra prioridad es organizar para tener nuestro partido y ya después veremos lo que sigue a continuación. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero tienen las puertas abiertas en este programa para seguir conversando sobre el proceso que ustedes han iniciado y ver qué tal pinta el panorama para las municipales. Gracias. Muchas gracias Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Gracias Carlos.